A todos ustedes, muy buenos días. Fechas como la que hoy nos toca vivir, en este caso un nuevo aniversario del cambio de nombre de nuestro distrito, un cambio que se realizó en honor a un pionero, a un visionario, a una persona que yo invito a pensar 100 años atrás, cuando llegara a estas tierras, más de 100 años atrás. Don Ernesto Torkins y la gente que lo acompañaba en ese momento. La fe que puso en estos campos, en estas sierras, y todo el trabajo que vino después, basados en esa fe, en ese cariño, en esas ganas, y en esa visión de futuro que pusieron hace más de 100 años atrás. Y que dieron el marco para que a través de los años, distintas familias hayan podido desarrollarse y conformar esto que hoy tenemos que es la comunidad de Torkins. Han pasado muchos años, pero yo creo que ese espíritu aún sigue vigente. Recuerdo hace instantes, escuchaba con mucha atención las palabras del Padre Norberto. Una buena guía que yo creo que usaron nuestros pioneros, y que invito a que sigamos usando, es tener la alegría de la fe. Día a día la alegría de la fe. El pensar que cada día que pasa va a ser mejor. Que cada día que viene va a ser mejor al que vivimos. Todo eso, sin duda, como lo pensaron nuestros pioneros, como lo pensó don Ernesto Torkins, lo podemos pensar nosotros. De aquí en adelante es lo que nos toca, seguir desarrollando esta comunidad. Sin duda, quiero decirles que eso es lo que nos va a consolidar cada vez más como comunidad. pensar en tener la fe suficiente para que entre todos podamos seguir desarrollándonos en hermandad y con los valores que uno quiere que no se pierda, ni más en una comunidad como la nuestra. Entonces, quería en este día tan especial, y perdonen si tal vez me emociono, porque estas palabras sinceramente salen del corazón, invitarlos a seguir trabajando por la comunidad. Tener fe y pensar en lo que todos podemos hacer cada día para que este pueblo sea cada vez más lindo y esta comunidad más unida. Muchísimas gracias y feliz aniversario para todos. Pronto venceremos, pronto venceremos, Juntos lucharemos, hasta el final. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños del amor. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. No, 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 no.